Como un verdadero vertedero fue calificado por integrantes de la Asociación Medioambiental Raíces Endémicas, el estado actual de la vía aluvional ubicada en el sector de Villa El Salto. La denuncia fue realizada por la presidenta de la agrupación a través de redes sociales donde se exponen videos de la ruta que va en dirección al sector de las piscinas aluvionales. En el registro se ve claramente las toneladas de basura que recorren el lugar. Sobre esta situación conversamos con Franco Arenas, secretario de la Asociación Medioambiental Raíces Endémicas. Nuestro diagnóstico es que esta es básicamente una situación que se repite en otras vías aluvionales si bien yo he visto en redes sociales algunos trabajos que se han hecho por despejar algunas de estas zonas de sacar a las personas que se han tomado estas vías para construir viviendas aún así no es suficiente. Hay un relleno sanitario en Antofagasta que de partida no recibe todos los recibos que hay que pagar, que está lejos además y a mí me ha pasado incluso con gente cercana que me ha preguntado oye, ¿qué puedo hacer con estos escombros, por ejemplo, de la construcción que hice en mi casa? ¿O qué puedo hacer con este refrigerador? ¿O qué puedo hacer con este sofá, esta lavadora que ya no uso? Y lamentablemente la respuesta que uno les da es no hay dónde votarla. Para el profesional y activista medioambiental existe una crisis de la basura en la comuna que debería tener como respuesta la coordinación entre autoridades y una mayor fiscalización. Entonces, si bien la responsabilidad primera es de la municipalidad por mantener las calles limpias, también hay sitios que no son de la municipalidad, como por ejemplo estas mismas vías aluvionales que entiendo yo dependen del Ministerio de Obras Públicas. Entonces, para redondear, creo yo que es necesario un trabajo en conjunto de las comunidades, fuertemente apoyado, ¿verdad?, de recursos económicos para poder limpiar estas zonas, pero a la vez fiscalizar y a la vez educar. Por su parte, también entregó declaraciones sobre el estado de la vía aluvional el Ceremi de Obras Públicas Pedro Barrios. Dichas obras están concebidas para realizar el control de los flujos que se pudieran producir ante eventuales lluvias y es urgente el poder mantenerlos en buenas condiciones, despejados, en condiciones de operar normalmente. Contrario a lo que hoy día sucede, sobre todo en la ciudad de Antofagasta, donde están siendo utilizadas como sumideros de basuras, de escombros y de otras situaciones que atentan contra su uso. Desde la Asociación Medioambiental, Raíces Endémicas alertan sobre esta grave situación especialmente por las consecuencias para la población. Además, insisten en la importancia de que exista un res con habilitado y con acceso general, esto debido a las limitancias actuales que tiene el relleno sanitario de la capital regional.